Bueno, mi querida familia, aquí estamos con un video más, sin este video. Vamos a caminar. ¿Qué, mi amor? Vamos a caminar y aquí llevamos una botellita de agua. No, la más chiquita que había. Vamos entonces, vamos. Caminemos. Vámonos, pues. No leo que bien exploradora se vele. Mi agua la dejo. Ahí están las mesas, miren. Viva yo. No, Chippy, vos no. ¿Vos no? ¿Vos no? Quédate. Quédense. Miren la área. Ahí va. Hoy vamos bien protegidas. Porque llevamos un camino muy largo. Qué rico. Bueno, vamos a ir por acá. Bueno, por aquí continuamos. Qué bonito está aquí. Quiere decir que aquí ya terminó el Brasil, ¿verdad? Hace tiempo. No, pues sí. Si no, yo era el doctor así aquí, veníamos a esta casita. No, hombre, yo aquí no. ¿Por qué no hay luz? No hay luz. Bueno, la área la llevamos en la... Solo que la mano nada más está corriendo. Solo que la área tengo otra línea. Le pongamos luz, ya tenemos luz. Es que aquí hacen milpa. Aquí hacen milpa, quizás. Ajá. No crees que no. Ah, guayito más tarde. ¿Quién quiere vivir hasta aquí? Se hace rápido. Sí, sí. ¿Por qué? Ajá, imagínate, no hay entrada de carro. No, hombre, viviéramos, hiciéramos una casa aquí. Rápido. ¿Está lisa? Hiciéramos. ¿A mitad? Sí, los lobos, los coyotes. No, porque ella quiere conocer a los coyotes. No pudiéramos tener gallinas, ni chuchos, ni gatos. Aquí está la vereda, mi hija. Ajá. Este es para la visita. Este es para la visita, le dije. ¿Cuál visita? Cuando ya recibamos visita, está en la callecita. Y aquella calle va a salir huyendo cuando viene el cobrador. El churro viene a traer. El churro, el churro viene a traer. El churro viene a traer. Va, pues ya no sé. Va. Va. Que así ya no juega. ¿No le gusta churro? No creas, voy a tomar del agua de la tata. A chigüí, güey, es la tata. Ay. ¿No crees que usted hable? No, no. Ahorita estamos echándole gasolina al cuerpo. ¿Usted va a querer agua para destaparla? Yo lo que no aguanto es los pies. No se calían. Esa es fuete. Después le echamos. Esa fuete es así. Pero sí. Así es que aquí vamos rumbo a, bueno, vamos primeramente a ver si encontramos. El manguito. Pero, aquí andamos cerquita de la casa. La verdad que hay un buen predio para andar caminando. Y nosotros seguimos caminando aquí en esta hora. Y nosotros seguimos caminando aquí en esta hora. ¿Y posee? ¿Y posee? ¿Y posee? ¿Y posee? ¿Ah, sí? Vamos a fijar. Así, vamos a fijar. Así, vamos a fijar. ¿Los dejamos ahí o no lo que le va a bajar? No, ya no. ¿Por qué? Vamos a bajar a los mangos. Vamos a ir. ¿Los dejamos ahí o no lo que le va a bajar? ¿Los dejamos ahí o no lo que le va a bajar? No, ya no. Porque ahora alguien sale o el pájaro de un ceraturo. ¿Cómo? ¿Tiempo qué? ¿Tiempo qué? Ahí va. Pero así no es. No, yo tengo una mía. ¿Los dejamos ahí? ¿Los dejamos ahí? ¿Los dejamos ahí? Ahí nos tenemos la lorocada. ¿Los dejamos ahí? 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 No, a ver, cómo... Aguanta el cuerpo. Aguanta el cuerpo. Aguanta el cuerpo. Si ves calle hay de panza. Ponete la cachucha. Es que me duele la cabrera. Entonces le vas a la ozla y te la vas hasta la cachucha. Ahí, coge, pase... Ay, ya me de su miedo. No, la salva es trotar. No, la salva. ¿Quién quiere agua? y ahí anda el chémboli mira donde esta bien grande mira la pila que anda ver si mira ve esta panzona mira es un atiriado una burrita es mira ese también es grande por aquí grande esta esta de una piedra ah ya lo pillé lo pillé ve mira ahí se quedó todo bien ay que grande no se golpea aún va que no no es verdad hay chacalines mire 2 2 3 un sopa un guacamole guacamole vos crees que el cocrese ahí no está o algo debajo bien quiero ver este 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 lo hubiéramos ido por aquí ah pongas el chacalé pues porque aquí es muy grande la vuelta y aquí hay más sombra a mi arbolito a mi arbolito van o que la de la de cigarrón jajaja jajaja y a que van a ponerse las calzatinas a ponerse las calzatinas se acuerdan que aquí venimos un día tomarnos unas fotos no a quien dice bien patiana no 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 hay una hay una hay una cama biológica yo me iba yo me iba a estar ahí pero ah 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 el zapato va chau chau e e e e e ¡Mamá, que duérmelo! ¿La vienes trair? ¡No! ¡Ahora de dormir! ¡Nos venimos! Temprano no van a hacer de la bomba Voy a lavar el tanque No van a iniciar el agua ¡Ay! Aquí andamos en esta hora Tome las llaves de la de para la lado Es que voy a lavar el tanque ¡Ay! ¡Muera! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, si es! ¡Ah, si es! ¡Donde me asustó la gente! ¡Aja! ¡Ay! 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 ¡Bien! ¡Para arriba está! ¡De ahí donde vive Hermano Conqui! ¡Arriba! ¡Arriba sigue abajo! ¡Aja! ¡La calle central! ¡Aja! 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 Bueno, así es que aquí nosotros estamos ya eh... pues bueno, ahorita por el momento esperando por aquí, ¿verdad? un momento mientras se ponen las... así es que aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta hora, vamos a esperar un momento para luego seguir este recorrido en esta bella hora. ¡Aja!